63 equipos femeninos en las categorías Benjamín, Mini, Infantil y Menores participarán en esta competencia que se desarrollará en las instalaciones del Coliseo Benicio Echeverry y la Unidad Central del Valle. Bueno, la Copa Escoomer es uno de los eventos más grandes que hay en Tuluá, quizás el más grande en el voleibol de niñas. Esta es la séptima vez que se realiza y para esta ocasión contamos con la presencia de 63 equipos provenientes de los departamentos de Valle, Rizaralda, Quindío, Cundinamarca y Cauca. Evento deportivo que ya está institucionalizado en el municipio. Es que una de las políticas del Club Escoomer y ahora de la selección Tuluá es que las jugadoras alcanzan un nivel alto y es compitiendo. Por eso estos equipos cada 8 días, cada 15 días están compitiendo por fuera de la ciudad o dentro de la ciudad. El equipo de voleibol tulueño entrena para defender la localía y obtener el título en casa. Yo creo que el nivel y el desempeño del Club Escoomer es excelente. Es un club conocido a nivel nacional por todos los títulos. Uno de ellos y el más destacado es haber quedado campeón del voleibol este año en Medellín. Pero me imagino que el objetivo también es defender la casa. Siempre, siempre trabajamos duro para ganarnos el trofeo más grande, para colgarnos la presencia más brillante. Del 2 al 5 de noviembre se llevará a cabo la Copa Escoomer de Voleibol Femenino. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 -"Vamos! ¡Vamos!